Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo bien? ¿No me veo raro, pixeleado o algo así? Pero dicen Don Joaquín, ¿saben de dónde viene la palabra don? Me lo dijo mi profe historia en el colegio, viene de origen noble. No tengo mucho origen noble, mis antepasados no son nobles, así que no tengo mucho de don todavía. Ya, estamos ok, son las 7 en punto, estamos empezando la clase de matemáticas. Y vamos a empezar desde ahora, ¿ya? La clase de hoy día es ecuación de la recta, aunque de ecuación de la recta no tiene mucho, es más como geometría de la recta. Por ahí preguntan si no parte, están preguntando si empezó, sí. Por favor, si le pueden decir por el chat que apriete F5 a las personas que no me están viendo, que aprieten F5 para que la página se cargue de nuevo y me puedan ver. ¡Uy, me piden una paya para empezar la clase! ¡Chuda! No soy muy bueno para las payas. No, no sé, no. De ahí él la traigo. A la próxima clase quizás traigo una paya atrasada del 18. Ya. Entonces, ecuación de la recta. ¿Qué es la ecuación de la recta? Ahora vamos a ver tres formas de escribir la ecuación de la recta. ¿No? La primera es la forma principal, la forma general o cartesiana, se llama a las dos maneras, y la forma vectorial, que ¡uy! Vectores y rectas, miedo. No, sin miedo voy a tratar de que lo parezca lo más simple posible. No debería ser muy complicado. ¿No? Por ahí dicen que me tome un terremoto para que llegue muchas payas. Si me tome un terremoto, voy a decir payasada, no van a ser payas. ¿No? Entonces, démosle. Ya, la forma principal de la ecuación de la recta. La forma principal se escribe así. Ya todos la conocemos. M. ¿Quién me dice que era M? En el chat. ¿Cómo se llama M? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo nombramos? La pendiente. ¿Cierto? Pendiente, así como su nombre como pendiente no es tan... Si vamos por la calle y le preguntamos, ¿qué es la pendiente? Chuda, es cuánto se inclina la cuestión. Ya. La pendiente es, si avanzo uno en X, cuánto avanzo en Y. Esa es la pendiente en el plano. ¿Y N? ¿Qué era N? Están... Me agrada, me agrada que estén medio humoristas hoy día. El ambiente dice, chero, se huele en todos lados. ¿Ya? ¿Qué era N? Intersección, el eje Y. El algo de posición. El coeficiente de posición, la posición. ¿Se olvidan nombres tan básicos? Sí, es verdad. En realidad... Hay que tener bien claro lo siguiente. Uno acompaña al X y el otro no acompaña al X. Y el que no acompaña al X dice dónde cruza al eje Y. Y el que acompaña al X dice cuánto se inclina. ¿Ya? En verdad los nombres como nombres no importan. La cosa es tener claro el concepto. ¿Ya? M representa la pendiente en la recta y N es el coeficiente de posición. Esto no lo voy a... Ahondar en la materia de M y N. Porque esta la vi muy a fondo. La vimos muy a fondo en el tema de... De ecuación de primer grado, creo. O función afín y lineal. Esas clases. ¿Ya? Uy, se me perdió el mouse. Ahí está. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es... ¿Cuál sería la pendiente acá? En este ejemplo de Y igual a menos 5 octavos X más 2. La pendiente en esta ecuación principal, o la forma principal de la ecuación de la recta. ¿Quién me dice en el chat? Bien. La pendiente es menos 5 octavos. No 5 octavos, no 5, no menos 8, sino que... Sí, menos 5 octavos. Todo lo que acompaña al X. ¿Ya? Y el coeficiente de posición es el resto. O sea, 2. ¿Ya? Más 2. Ya. Para obtener esta forma necesitamos al menos una de las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones? Una recta se define como dos puntos. O sea, si tengo este punto y este punto, tengo una sola recta que pasa por esos puntos. Pero si me dan solamente un punto, tengo infinitas rectas que pasan por ese punto. ¿Ya? Me pueden dar dos puntos o un punto y la pendiente. ¿Por qué la pendiente? Porque si tengo un punto y tengo la pendiente, sé cuánto avanza. Puedo formar un triangulito y puedo hacer cuánto sube o cuánto baja. Por ejemplo, si la pendiente fuera 3 quintos, quiere decir que por cada 3 que avanza el X, avanza 5 en Y. ¿O no? No, al revés, al revés. Si fuera 3 quintos, el delta Y partido delta X. O sea, es Y partido X. Entonces, 3 quintos quiere decir que si avanza 5 en X, avanza 3 en Y. Entonces sería algo así. Y ahí ya tenemos la recta. Si fuera menos un medio, quiere decir que por cada 2 que avanza el X, baja 1 en Y. Y ahí tenemos la recta. ¿Se entendió eso? Lo voy a explicar de nuevo. No tengo el dibujo en el PowerPoint para eso. Pero yo creo que se puede entender con un poco de imaginación. Si la recta fuera un quinto, si la ecuación fuera un quinto X más 7, sé que cruzan el punto 0,7. Pero después, ¿hacia dónde ha sido la recta? Sé la pendiente. ¿Cómo sé la pendiente? O sea, sé la pendiente que es un quinto. Al ser la pendiente un quinto, y yo sé que la pendiente se calcula como diferencia de Y partido en diferencia de X. Entonces, la diferencia de X es 5 y la diferencia de Y es 1. Entonces, por cada 5, 4, 5, que avanza el X, el Y avanza 1. ¿Sí? Más o menos. Lo voy a explicar más adelante con la ecuación vectorial. Con la forma vectorial. Así que no desesperéis. La forma principal de la ecuación de la recta. Seguimos donde mismo. Y es bueno decir que ya. Dos rectas son paralelas. Sí, la pendiente es la misma. Obvio, ¿o no? Esto quiere decir que dos rectas que no son paralelas no se tocan, o sea, siempre se van a tocar. ¿Quién me puede decir cómo existen dos rectas? ¿Cómo puede existir dos rectas que no son paralelas, pero que no se tocan en ningún punto? Como la pregunta media lógica. ¿Existen dos rectas que no sean paralelas y que no se topen en ningún punto? Por ahí dicen que no se puede. ¿Quién cree que sí se puede y quién cree que no se puede? Si hay dos rectas que no son paralelas, y yo les digo que no se tocan en ningún punto. Ustedes me dicen, puede ser verdad, es mentira. Por ahí me dicen X igual 0. No, 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 estoy preguntando el punto donde se cruzan. X igual 0 no tiene nada. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede, porque imagínense, en un plano no se puede. O sea, ya expliqué en la clase pasada lo que era un plano y un vector. O sea, en un plano, así en una hoja de papel, si dibujo una línea y dibujo otra línea, pero con pendiente distinta, en algún minuto, en algún punto, se van a tocar. Y ese punto va a ser el punto de intersección. Ahora, ¿qué pasa si las rectas las dibujo en tres dimensiones? Si está en tres dimensiones, está para allá, pasa por acá, y está para allá, pasa por acá, y tengo dos rectas que tienen distinta pendiente y que nunca se van a tocar. Esa es como una pregunta lógica que le pueden hacer a gente, a cualquier persona, en verdad. Entonces, dos rectas son paralelas, así, M1 igual a M2, y dos rectas son colineales. Entonces, colineales es una palabra tan, oh, colineal, no tienen ninguna ciencia colineal, significa que una está arriba de la otra. Colineal quiere decir que están así completamente, una arriba de la otra, es como rayar dos veces el mismo lugar. Si tienen la misma pendiente y tienen además el mismo coeficiente de posición. Ya, esto es importante. Dos rectas se intersectan en 90 grados si M1, o sea, la pendiente de la primera recta, multiplicado por la pendiente de la segunda recta, es igual a menos uno. Esto acá lo tienen que tener muy grabado, porque es típica la pregunta de si hay dos rectas que son perpendiculares o intersectan en 90 grados, es lo mismo, perpendicular y intersectar en 90 grados es lo mismo. Entonces, ¿quedó claro esto, esto y esto? Es bueno tener, es bueno poder manejarse con estos términos muy, muy bien. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Ya, entonces, si estoy en un plano, si estoy hablando en una hoja de papel, en un plano, si en una hoja de papel infinitamente grande, llena de puntos y llena de rectas, dos rectas se intersectan si tienen pendientes distintas. O sea, siempre se han intersectado dos rectas que tienen pendientes distintas, en un plano. Y dos rectas se intersectan, esto es medio raro, si se intersectan es porque tienen un punto en común, y si tienen un punto en común es porque se intersectan, esto hablando en el espacio, que también es aplicable en el plano, pero lo del plano no necesariamente es aplicable en el espacio. ¿Ya? Se entiende que esto, si esto pasa, también se cruzan en el plano. Pero si esto pasa, no necesariamente se cruzan en el espacio, como el ejemplo que les dije recién. Forma general de la ecuación de la recta. Uy, ¿por qué se escribe así? No importa. Es otra forma de escribirlo. Lo importante es igualarlo a cero, o sea, dejar todas las cosas que no son un cero a un lado, y todas las cosas que son cero, o sea, cero, al otro lado. Y es lo mismo que la forma principal, pero escrito de otra manera. Por ejemplo, no vean esto todavía, la parte de allá es la forma principal de la ecuación que vimos antes, ¿cierto? ¿Cierto? sin ningún problema. ¿Ya? No deberían tener problemas despejando X, ni despejando Y, ni nada. ¿Todo ok? ¿Sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Tenemos como 7 o 10 segundos de fase, parece. Alguien se confundió en lo último. ¿No? Esta forma acá, aquí escribí una recta de esta manera. ¿Cierto? A vale menos 5, B vale 8, y C vale 16. ¿No? La cosa es que esta misma recta se puede escribir de otra manera. ¿Cómo? Si despejo el Y, me va a quedar así. Y igual menos 5 octavos, X más 2. Y ese Y de ahí corresponde a a la ecuación principal. A esto de acá. Entonces, es la misma ecuación, pero escrito de dos maneras distintas. ¿Ya? ¿Ahora sí? Es lo mismo. Esa de allá y hasta de acá es exactamente lo mismo. ¿Y cómo llego de la de allá a la de acá? ¿O la de acá a la de allá? Bueno, para llegar de acá a allá, despejo Y. Para llegar de allá hasta acá, igualo todo a cero. Ahora vamos a ver la ecuación vectorial de la recta. Al tiro voy a explicar esto de una forma más o menos lógica, porque la parte teórica con palabras feas es bastante fea acá. Para la ecuación vectorial se necesita, primero, un punto perteneciente a la recta. Es como decir, un punto o vector posición. Es como decir, yo sé que este punto está a la recta. ¿Y se acuerdan anterior, en la ecuación principal, qué necesitábamos para la recta? Necesitábamos dos puntos, o un punto y la pendiente. En este caso necesitamos el punto y algo parecido a la pendiente. ¿Qué es eso? Es el vector director. Este no es el director del colegio ni nada así. Qué fome. Es el vector director. Aquí le puse a propósito una flecha arriba del X y el Y, porque estoy tratando de decir hacia dónde se mueve la recta, o por dónde pasa la recta. Si tengo un vector director que dice, para allá. Ya, ok, para allá, y ahora dame un punto de la recta. Ah, ya, este es un punto de la recta y se queda para allá, entonces puedo definir la recta así. ¿Ya? Así se forma la recta. Bueno, no sé por qué le ponen letra P, estuve averiguando ahí, tratando de entender por qué le ponían P, y la verdad es que es así nomás. Le pueden poner cualquier letra, yo le puedo poner J de Joaquín, o no sé, no importa. ¿Ya? Pero lo importante es que es el vector director más lambda veces, al tiro explico qué es lambda, el, o sea, el vector posición, más lambda veces el vector director. ¿Ya? También le puedo poner una M de meruane por ahí que me dicen que soy más, que soy más fome que acuario de almeja. ¿Ya? Lo importante es, tengo un punto pertenecente a la recta, tengo un vector que es paralelo a la recta, y tengo lambda, que dice que lambda pertenece a los reales. O sea que, tengo la dirección de la recta, tengo un punto que pertenece a ella, y tengo lambda, que puede ser desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, conociendo, dame cualquier punto, y te digo si pertenece o no a la recta, y voy moviendo el lambda. ¿Ya? Lo, si tengo esta dirección del vector, y, este, no sé si es punto o no de la recta, multiplico el vector director por un lambda, lo agrando, lo achico, lo hago negativo, lo anulo, bueno, no lo puedo anular, pero lo agrando lo suficiente, como para qué, para definir toda la recta. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos la idea? Tengo un punto que está en la recta, tengo un vector director que me dice, ¿hacia dónde va la recta? Y tengo lambda que agranda, o achica ese vector director, para poder definir y describir, definir o describir toda la recta. Como dicen, lambda es cualquier numerito. Cualquiera, el que ustedes quieran. Pero como puede ser cualquiera, no se pone 2, ni 8, ni raíz de pi. Se pone lambda. Aquí escribí más o menos lo que traté de explicarle. Se puede pensar como, denme un punto perteneciente a la recta, y un vector paralelo a esta. Este vector paralelo es el vector director. ¿Ya? Y gracias a lambda, podré describir la recta en su totalidad. ¿Ya? Lambda, también puede ser cero, pero es como medio fome. Es como quedarse parado en el punto. Es como decir, ya, estoy en la recta, y me muevo con lambda igual cero. No me muevo. ¿Ya? Me ha entretenido decir, ya, estoy parado en la recta, y me muevo con lambda igual diez mil. Y llegué. Y describí la recta hasta, desde el punto donde empecé, hasta diez mil. La idea es que lambda, es todos los números a la vez. no es que sea uno solo. ¿Se entiende? Es como bien abstracto. ¿No? Ah, una cosa importante. Si el vector director me dice, ¿hacia dónde va la recta? ¿Eso es parecido a la pendiente? ¿O no? ¿Se parece a la pendiente? O sea, la pendiente me dice, ¿cuánto se inclina? Y el vector me dice, para allá va. Es como lo mismo, ¿o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, si es verdad, la pendiente solamente indica la dirección, y el vector director solamente indica el sentido. ¿Pero qué pasa si lambda es negativo? ¿O positivo? Ahí ya le estoy dando la dirección. La cosa es que el vector director y la pendiente son conceptos muy parecidos. El vector director me dice, ya partí en un punto, y a partir de ese punto voy a moverme tantos valores en X y tantos valores en Y. Y la pendiente dice lo mismo. A partir de este punto, o de cualquier punto, me puedo mover tantos valores en X y tantos valores en Y, y voy a llegar a otro punto que también pertenece a la recta. Muy raro, muy chino, estoy hablando, estoy hablando alemán, árabe, chino, jeticoncio, o se entiende. Chilensis. Por ahí dicen, llegué muy tarde, sí, ya pasé lista. No, hoy es que estoy, estoy inspirado hoy día. Ya, siguiente. Ya, el vector director nos dice que si la recta, uy, que me faltó una palabra acá. Ya, que si la recta se mueve, o sea, la recta se mueve tanto, que si la recta se mueve tanto en X, se mueve tanto en Y, tanto, otro tanto en Y. ¿No? Y el vector director también nos puede decir cuánto avanza en Z. Ya, mueve, que se mueve, ya es que estaba escribiendo una letra de reggaetón, ¿no? Con, estaba haciendo un reggaetón matemático. Lo importante es que el, el vector director dice que si la recta, que si, o sea, la recta, que parta un punto y se mueve tanto en X, también el vector me dice que se mueve tanto en Y, y tanto en Z. ¿Ya? Un ejemplo sería, si el vector es, director es 3,4, la pendiente de la recta es 4 tercios, que es delta Y partido delta X. ¿Ven la relación o no? Esto es en un plano. Y esto ya es en el espacio. Ya, si el vector director dice, ya, estoy en un punto, disminuyo 1 en X, avanzo 7 en Y, y avanzo 7, en Z, o sea, raíz, avanzo raíz de 5 en Z, entonces ahí voy a encontrar el siguiente punto, entonces voy así, ¿no? Ah, ya, ahora vienen los ejercicios, pero antes de los ejercicios, tengo que darles un comunicado muy importante, muy importante, ¿no? ¿Quién de ustedes sabe lo que es emprender? ¿Qué dirían que es emprender? Hola, sí, soy emprendedor, soy lo, no, ¿qué sería para ustedes emprender? ¿No? Bueno, el negro, el negro piñera, ¿no? emprender, por ahí dicen, es como comenzar, es como tener una idea nueva, ojalá, y tratar de llevarla a cabo en un contexto dado, en una cosa, en una ciudad, lugar y ambiente dado, ¿ya? La cosa es que, Puntaje Nacional, estamos promocionando, sí, son como una especie de comerciales, un tema que se llama Aprendo Emprendo, ¿ya? Y la idea es que, si alguno de ustedes tiene un sueño como decir, pucha, ¿por qué la micro, por qué no instalamos un ascensor en la micro, y así la gente puede subir al segundo piso, y hacemos micro más grande, y mejoramos el transporte público? No sé, mala idea, pero es una idea, ¿ya? Si tienen buenas ideas, o proyectos, o, o se consideran innovadores, o tienen alguna cosa con la que creen que pueden aportar, a la sociedad, participen, y métanse a, www.aprendoemprendo, todo junto, .cl, ¿ya? aprendoemprendo.cl, y es un concurso de emprendimiento. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Qué gano yo? Yo como profe no gano nada. ¿Pero qué pueden ganar ustedes? Ustedes pueden ganar un viaje a Silicon Valley, en Estados Unidos, a ver Facebook, a ver la, así, donde se hace Facebook, donde, donde está Google, creo, también, ¿no? Por ahí preguntan si solamente valoran la idea, hay que la idea, y el cómo llevarla a cabo, o sea, es como todo el proyecto. Ya, ¿cómo es esto? Chuta, pero yo solamente en cuarto medio, ¿cómo saber si un proyecto es bueno o no? Bueno, se meten primero a, aprendoemprendo.cl, y la idea es que suban un video con su idea o proyecto. La idea es hacer un grupo, de a dos personas, más, un profesor guía, que les diga, más o menos por acá sí, más o menos por acá no, ¿ya? Y en la página, aprendoemprendo.cl, van a ver tutoriales, como para mejorar la idea inicial que pueden tener, y también pueden hacerle test a su idea, a ver si es que ya está, si no, etc. ¿Ya? ¿Se entendió el tema de aprendo, emprendo? Chile necesita emprendedores, Chile necesita innovación. El que ganó este concurso el año pasado, una persona de Chiloé, que viajó a Estados Unidos, y se enamoró de este lugar, se enamoró de Stanford, conversaron con gente que estaba haciendo posgrado en Stanford, y realmente lo pasó muy muy bien, y aprendió muchas cosas nuevas, así que si tienen ganas de hacer eso, participen, concursen, no tienen nada que perder. Entonces, cierre de corto comercial, volvemos a la clase, ¿se entendió la ecuación vectorial de la recta? Y entonces, qué bueno que se haya entendido, porque vamos a empezar con los ejercicios. ¿Ya? Desde ahora tienen dos minutos, partieron. Gracias. 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 Dos minutos desde ahora ya. Gracias. 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 Tiempo. Damas y caballeros. Por ahí alguien llegó un resultado. Vamos a ver si está bien o no. Bueno. Así. Ups. Ya bueno. Queda un poco alargado pero se entiende. Ya. Entonces la recta es. perpendicular. perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Si perpendicular quiere decir que la pendiente de la primera multiplicada por la pendiente de la segunda. Qué feo mi M. Tengo que arreglarlo. Es igual a menos uno. Entonces la multiplicación de las pendientes es igual a menos uno. El ángulo de la recta L1. El ángulo de inclinación de la recta L1. El ángulo de inclinación de la recta L1 respecto a la horizontal es de 45 grados. O sea. Supongamos que esta es la horizontal. Supongamos que esta es la horizontal. Y. A ver. A ver. Esta es. La vertical. vertical. Chula. ¿Cómo hago esto? Ya. Y. La recta. L1 va así. Ya. Estoy tratando de dibujar así que tenganme un poco de paciencia. Esta de acá. La recta. Es la recta L1. ¿Cómo hace eso? Porque eso son 45 grados. ¿Ya? Es 45 grados con respecto a la horizontal. Ah. No me dice nada con respecto a la vertical. Entonces yo en realidad no sé. No podría decir dónde cruza. ¿Ya? No es seguro. ¿Verdad? Muy bien. Pasó completamente desapercibido. Qué bueno que no estudié nada con esto. Ya. Entonces tenemos la recta L1 que forma 45 grados con respecto a la horizontal. ¿Ya? Y la recta L2. Que digamos que puede. Digamos que por acá puede estar el eje Y. Por decir en algún lado. La recta L2. Tiene coeficiente de posición igual a 5. ¿Ya? Igual a. 5. Y dice que cruza en 90 grados. O sea esta es. Si cruza en 90 grados. Y la pendiente suma menos. Tiene que multiplicar menos uno. ¿Cuál es la pendiente de la segunda? Ya. Primero. ¿Cuál es la pendiente de la primera? 45 grados. Quiere decir que por cada uno que avanzo en X. Avanzo uno en Y también. Entonces la pendiente de la primera. Sí o sí tiene que ser igual a uno. Ya. Y uno por M2. Tiene que ser igual a menos uno. Y eso quiere decir que M2. Es igual a. ¿Cuánto por menos uno me da menos uno? Menos uno. ¿Ya? Entonces sabemos que cruza en el punto 5. Y tiene pendiente. Si avanza uno en X. Avanza menos uno en Y. ¿Ya? Entonces la ecuación. Queda como. Y. Igual. Menos X. Más 5. O escrito de otra manera. X. Más Y. Más Y. Dije. Más 5. Y. X. Y. Más Y. Menos 5. Es igual a cero. ¿Ya? Estos dos son equivalentes ¿Cierto? ¿Se entendió? De todas formas vamos a verlo. Uy. Se que pegaba esta cuestión. Ahí si. No. De todas formas. forma lo vamos a ver acá. Si es perpendicular, la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. El ángulo de inclinación de L1 es 45 grados, entonces quiere decir que la pendiente 1 es 1, porque por cada uno que avanza, avanza 1. Y la pendiente 2, por lo tanto, es menos 1. Y nos dicen que el coeficiente de posición es 5. Y con estas dos cosas ya tenemos todo listo. Esto acá es equivalente. Pueden llegar a cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió? Me di muchas vueltas innecesarias. Es que quería hacer un dibujo para que se entendiera un poco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, vos. Respóndame, vos. ¿Se entendió? Lo explico de nuevo. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Sí se entendió? Gracias. Gracias por responder. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. Sus marcas listas partieron. Vamos a hacer el botón. ¿Se entendió? Gracias. 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 Pasó el tiempo. Pasó, pasó el tiempo. Ahí dice ecución, claramente es una ecuación, ¿ya? Ya, por ahí dicen, y igual 5 tercios x más 4. Bien. Pero esa no es la ecuación vectorial. Chan, chan, chan. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación vectorial. ¿Ya? De nuevo. Entonces, la ecuación vectorial. No, por ahí dicen, no, no, gacho, profe, no sé cómo lleva la vectorial. Ya. Ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿cuál es la ecuación vectorial de esa recta? ¿Ya? Primero lo que voy a hacer es, lo que hicieron ustedes, voy a espejar el y. Entonces, me queda 3y es igual a 5x más 12 y todos lados dividido por 3. Entonces, me queda que y es igual a, ¿cómo es? 5 tercios x más 4. ¿Qué sé de esta función, o sea, de esta ecuación? Que la pendiente es igual a 5 tercios. ¿Cierto? Y que el coeficiente de posición es igual a 4. El coeficiente de posición es igual a 4, quiere decir que pasa por el punto 0, 4. ¿Cierto? Y la m, 5 tercios, quiere decir que por cada delta y partido de delta x, quiere decir que por cada 3 que avanza en y, en x, avanza 5 en y. Entonces, el vector director es 3,5. ¿Ya? Entonces, la recta se define como con toda la familia de puntos x, y, tales que se cumple, que pasan por el punto 0, 4, más lambda veces 3,5. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Está claro? Chuta, había escrito detrás mío y nadie me hizo nada. Ahí tenía que estar. No, no se puede poner cualquier punto. Lo que yo hice fue tomar el punto, como sé que n es igual a 4, yo sé que pasa por el punto 0, 4. ¿Ya? Y el vector director me dice hacia dónde es pendiente de 5 tercios, así que se mueve 3 en x y se mueve 5 en y. Entonces, el vector director es 3,5. Entonces, pasa por el punto 0, 4, más lambda veces 3,5. ¿Ya? Quiero que empiecen a soñar con vectores, a verlos de nuevo. ¿Ya? Por ahí dicen, y si la pendiente es un número no fraccionario. Todos los números se pueden escribir como un número fraccionario, dividido en 1. ¿Cómo escriben el número 8? Igual a 8 dividido en 1. Entonces, el vector director sería, esto es de mentira, sería 1,8. Por ahí dicen, profe, no entiendo el vector director. Uy, voy a salir un poco de la pizarra porque estoy escribiendo detrás mío. Ya. Ahí sí. Ahí se ve esto de acá. Que el 8 lo voy a escribir como 8 dividido en 1. Y eso quiere decir que es, que el vector director puede ser b, 1,8. Ya, voy a taparlo en 1. Por ahí dicen, no entiendo el vector director. A ver, el vector director y la pendiente están muy relacionados. El vector director me dice cuánto se mueve en x, al mismo tiempo que se mueve tantos en y. Y la pendiente me dice cuál es la relación de esos dos. ¿Ya? Por ejemplo, si la pendiente fuera 5 tercios, el vector director puede ser 6,10. Por ahí dicen, ah, entonces queda como y partido x, entonces lo escribo como paro de la ordenada. Justo eso. Exactamente eso. La pendiente es y partido x, y entonces ese y partido por x hago así. Y lo escribo como un par ordenado. O bueno, o así. No sé para qué lado están viendo ustedes. Entonces acá, reescribiendo la recta, y igual 5 tercios x más 4. Es decir, la recta pasa por este punto con pendiente esa de ahí, 5 tercios. La recta pasa por ese punto, entonces el vector es 3,5 y el punto es 0,4. Y entonces son todos los x, y tal que lambda por 3,5 más 0,4. Disculpen la resolución de esto, pero en verdad era más fácil así. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Partieron. 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 Bien. Partieron. Gracias. 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 Ya. Estuvo bueno el mambo. Todo bajo control acá. Pude sostener el edificio. Uy. Chuta. Parece que la cámara se movió un poquito. Voy a poner de nuevo la cámara en posición. Aquí se movió todo mucho. Estoy como en un cuarto piso, así que me puse debajo de la mampara a la puerta, aunque dicen que ya no sirve, pero al menos la esperanza. Bueno, disculpen por haberle dado un poco más de tiempo. Tembló bastante fuerte, así que no sabía si iba a seguir o no. Bueno, la cosa que ya pasó, estamos todos, estamos bien. Chuta. Y se ve la parte de la tele. Lo voy a arreglar un poco la pantalla. Ya. A ver. Ahora quedó arriba. A ver. A ver. No sé si me sintieron, pero acabé de temblar bastante fuerte. Estoy en un piso 4, así que... Quizás ustedes están más... Ya. ¿Se ve bien? Entonces démosle. Chuta, esa pantalla también me quedó... Chuta. Ya, filo, no importa. Ya. Démosle. Ya. Entonces... ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué tenemos? Eso es de la diapositiva anterior. No lo pesquen. Y igual a X menos 3. Nosotros sabemos que... ¿Dónde estoy? Estoy acá. Todas las rectas se pueden escribir de la forma Y igual a MX más N. Uy, sigue temblando. Bueno. Y igual a MX más N. ¿Qué nos dice N? Si de repente la pantalla... La cámara... O sea, me voy como para otros lugares porque la cámara se está moviendo, ¿no? Ya. Ya. MX más N, ¿qué quiere decir? Que corta el eje Y en el punto 0,N. ¿Ya? Entonces, aquí N. N vale menos 3. ¿Ya? Entonces, este no puede ser por ningún motivo. ¿Ya? Porque este cortaba en más 3. ¿Ya? Ahora. El A. El A es el M. ¿Sabemos algo de A? ¿A es positivo o A es negativo? ¿Sabemos... ¿Qué sabemos de A es positivo o negativo? ¿Dónde dice que la es positivo? ¿Dónde? ¿En qué parte dice que la es positivo? ¿Va el mouse? El A no dice que es positivo. El A puede ser mayor que 0 o el A puede ser menor que 0. Están esas dos opciones. No nos dicen nada. Entonces, mayor que 0 quiere decir que el monito va subiendo. Y menor que 0 quiere decir que el monito va bajando. Y las dos rectas pasan por el menos 3. Entonces, este y este es verdad. 1 y 2. Sí, gracias. ¿Ya? Ahora vamos a verlo con letras un poco más bonitas que la mía. ¿Ya? N igual a menos 3. Entonces, la recta sí o sí tiene que pasar por el punto 0, menos 3. ¡Pum! La número 3. ¡Chao! Como consejo. Si un ejercicio sea demasiado fácil, hay que pensarlo de nuevo. Es muy fácil, es muy... Como que dan muchas ganas de pensar que A es mayor que 0. Pero en ningún lado lo dicen. Entonces, hay que ponerse en todos los casos. Y dicen, ¿cuál de los siguientes gráficos podría o podrían? ¿Podría ser este? Sí. ¿Podría ser este? Sí. ¿Podría ser el de allá? No. Si hago esto demasiado fácil es porque hay una trampa que no nos hemos dado cuenta. Así como consejo para la PSU. Ya. N es menos 3. Debe pasar por el punto 0, menos 3. Y M puede ser mayor o igual o menor a 0. La pendiente. Entonces, las correctas son el 1 y el 2. ¿Ya? ¿Se entendió el último ejercicio? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna duda aparte del temblor? ¿Alguna duda aparte del temblor? No le crean. ¿Ya? ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Ya? Bueno, esta fue la clase 26, ecuación de la recta, nos vemos la próxima que es transformaciones isométricas. Si no me equivoco. El próximo miércoles. ¿Ya? Tengan un muy buen 18. Disfruten. Coman harto. Bailen. Bailen como estoy bailando ahora con el temblor de nuevo. ¿Ya? Quedarán en recuerdo esta clase. Así es. Me voy a reír mucho cuando la suban a YouTube. Y. Bueno. Eso. Que les vaya bien. Ah, y por favor. Por favor. Por favor. Lo más importante. Hay algo más importante que la PSU. ¿Qué es? Si alguien de ustedes toma. O están con una persona que toma. Y esa persona después va a manejar. No la dejen manejar. O no se suban con ella al auto. Por favor. Ya va a haber suficiente gente muerta por tomar y manejar. Está más. Es más que ilegal. Por favor. No lo hagan. ¿Ya? En serio. Y eso de que curado manejo mejor. Es mentira. ¿Ya? Adiós muchachos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.